Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal. Soy Anusky y hoy os traigo un nuevo capítulo de Pistory Typing Chronicles y en este caso nos metemos en la ciudad de luces. Ya os traigo un nuevo un spoiler y es que vamos a conseguir un nuevo lenguaje pero la verdad es que va estar bastante guay porque además estuve dando muchas vueltas hasta hasta llegar hasta aquí y va a ser interesante creo que es un capítulo un poco un tanto interesante y es un mapa bastante curioso así que os animo a que paséis a verlo y si os gusta darle like no os olvidéis de eso porque es muy importante para mí y sobre todo que lo compartáis. Lo dicho espero que os guste y nos vemos en el próximo. Vale chicos he estado investigando y creo que ya sé dónde leches tenemos que ir así que me voy a ir porque es lo único que se me ha ocurrido y creo que a esa zona ahí está efectivamente ya hemos encontrado donde ya he encontrado la zona que nos faltaba por explorar y aquí está. Dejadme ver si no tenemos nada desbloqueado y aquí está. Dejadme ver si no tenemos nada desbloqueado a ver qué nos aporta. Yo creo que esto iba antes que lo que he descubierto antes pero en fin no pasa nada. La ruina se descansa en desiertas. Se preguntó qué secretos custodiaven. Vale ¿Qué historias aguardaban escondidas entre la piedra yacente? Tadá. Tadá. Mango. Vale. Estoy por aquí arriba. A ver qué sacamos de todo esto. Decidme que habéis visto eso Porque Como mola, ¿no? O sea No sé si descubrir también la zona aquí abajo Porque Iba a mirar cuánta puntuación necesitaba Pero ya no me Ay, Dios mío De una memoria cobriza en la lengua Nubarrones de tinta negra cruzaban El cielo Y el rayo batió la tierra amarga Capítulo 3 Shock estático Vamos allá con el capítulo 3 Vamos allá con el capítulo 3 Nunca antes había visto una tormenta como esa Golpe estático Era una dominación contra natural Terrorífica Una fuerza que no debemos de desencadenar de nuevo Vale Entonces, como este es el capítulo 3 En vez de ir para la zona de arriba Me quedaría aquí abajo Una ciudad se alzaba en la distancia Iluminaba desde dentro por un millón de estrellas Me voy a quedar por aquí Porque hay una zona por ahí Que está como electrificada Vale, por la zona de abajo Así que Algo nuevo Así que me voy a quedar por aquí Para ver si descubrimos La electricidad Como magia nueva ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay luces de color? ¿Qué es? Dame algo A ver, investigar Ah, mira si se pueden quitar estas cosas Vale Pues yo veo que tendremos que entrar o algo, ¿no? ¿Aquí dentro? ¿Cómo lo veis? Porque yo veo bastante claro que tenemos que entrar Las cajitas Vale, vamos a ello Ciudad de luces ¿Qué os dice eso? Pues algo de electricidad, seguro La gran ciudad oscurecía El cielo sobre ella Alta sobre sus raíces de hierro Y a cero Corridon Vamos allá, vale Por aquí nos podemos pasar Para que así Braseron Es Esquisto O esquisito No sé si es quito Esquisto o esquisito Pero la ciudad se desmoronaba Entre ruinas y óxido Devastada por la ira de la tormenta Como mala este mapa, ¿no? Super molongui este mapa Vale, esto todavía no podemos Lo que me viene a decir Lo que me viene a decir Pues efectivamente Seguramente conseguiremos Un nuevo lenguaje Reconocía las máquinas industriales Reconocía las máquinas industriales Los fuegos de la creación Dentro de los extraños artefactos Alrededor Mira eso Había allí tanto por aprender Es perfecto Es perfecto Me lo quedo Me encanta ese mapa Lo digo Estoy Anonadada Me hallo Anonadada Anonadada En billo Vamos a utilizar La mejora ¿Están atacando? Vale Vale, mejora Dijimos antes que era de La de hielo La siguiente va a ser Creo que perseverancia Porque el tiempo Creo que vamos sin de tiempo Para escribir Pero Todo era tan grande Tan frío Grande lo es un rato Y frío supongo que también Porque hay hierros Qué grande Este juego es súper rico Uno de cinco fragmentos Uno de cinco fragmentos Ciudad de luces Me encanta este estilo así como de acuarela Que tienen todas las pinturas O sea Y para empezar a divagar Creo que Parece que está nevando No sé si es cuestión de la Y que sea de noche O quizás es un océano Quien lo sabe A lo mejor aparece algo Iluminando el cielo O algo así Hola me he perdido Hola Uh se ha roto Puedo recomponerlo ¿Cómo iba a sobrevivir en un lugar así? Pues chica Y entonces vio el secreto La chispa La chispa del amor Ya tenemos nueve vainas El rayo en una botella Qué grande Y su piel cosquilleó con la estática de la creación Ya decía yo que este juego tenía que tener Más escondido La magia de iluminación Saltará a un insecto cercano O sea como que No ataca a uno concreto La ciudad empezó a despertar De su paso Vamos a ir por aquí A ver si Oh fuck yo Vale Y quito una Vale Que no Hola La iluminación nunca salta sobre la última palabra de un insecto Elige tus objetivos con cuidado Ah vale Podía cambiarla Podía curarla ¿Qué ha hecho? Derivación Julio Pedrio Y diodo O mío ¿Qué es? ¿Qué es lo que puedo meter aquí? ¡Toma bala! Vale ¿Y esto qué? Eh ¿Qué tiene que ser? Bien Vale Tengo que parecer medio tonta Porque Me flipan un montón estas cosas Aquel no era su sitio Vamos a ir con una pieza más de puzzle Seguramente Ay Pero quizás con coraje y sus sueños ¡Fragmento! ¡Vamos a la ciudad! No hubiese dicho nunca que sería una ciudad Pero mola Porque está en efecto acuarela Es como el Empire State Eso ahí Mola Vale Bar Nota Echo Y Estoy Honor Collar Podría hacerla a su hogar ¿Podría hacerla a su hogar? Como me gusta Este mapa Magneto Vaya por Dios Vale Hemos abierto una de las de estos Vale Alejandme que me acerque allí Porque si no voy a poder Yo Estaba pensando Vale Vale Así Magneto Inventor No sé si ahora se abre esta Se abre esta No Desde aquí no puedo activar Magneto Ahí Vale Vale Ahora sí Perfecto Y estas no se abren Masita Vale Vamos para allá Vale Vale no Pero ahora me acerco por aquí Ya está No problema Ahora sí Ay Mira Que guay No sabía yo que se podían encender los ojos E Y Do E Inseriment E Y este No puedo Se han abierto puertas De ahí abajo No sé Y este de aquí No me lo deja Yure 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 Que se te ha subido Yure Vale Eh Wait me Entonces ¿Cuál es la que? Si no es esta La que la abre ¿Cuál es? Ah sí que la abre Vale Estaba flipando Dejadme que encienda las luces Radio Julio Borne Pero Aquí ya estoy Aquí arriba No Porque todavía Hay un caminete Por ahí Por ahí Al lado Vamos a ir por aquí Quiero irme Antes de Oh sí Vale Vale Pol Fa O Es Ya está Ni nada más aquí Me escama Todo esto Porque no veo ningún Cofre Ni nada Por el estilo Y esto por ejemplo No me lo ha dejado De bloquear Es todo muy raro A ver A ver Venga Acá Ya haré el Transporte Así abajo Y abajo me parece que hay un Intentaría encajar Hacerse un hueco Entre las fundiciones Y las torres Extrañas Déjame las luces Encentradas Déjame las máquinas Encentradas Guau Vale Vale Vamos a intentar ir por aquí Entonces Y le doy Se va a abrir Esta puerta De aquí Dejame que Rallo Vamos a ver Hasta donde accedemos No, pero aquí sí Ahora sí Ahora sí Fuego Ahora sí Aquí debería haber un cofre Vale Tres y cinco fragmentos Vamos a ver Se han encendido las luces Y pone No No turn No turn Ahí pone no turn O sí No turn No turn Vale Entonces ¿A dónde estamos? ¿Y qué nos falta por acceder? A mano derecha Parece que hay como otro acceso de luz Y vale Pues vamos a ir para la derecha Espera Mira Por aquí también puedo ir Auxitam Escolion Taller Elaborar Y lápiz Y a mover Ah, o no sé Sí Eh Chispa Perdón Rayo Chispa 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 Aquí también hay Aquí también hay Vale Vale pues Await me Para ahí hay una salida Pero no podemos acceder desde aquí Así que vamos a dar la vuelta Así Hasta que podamos acceder hacia el otro lado Afectivamente Por aquí Vale Podemos salir hacia aquí Vio destellos de luz lejos sobre ella Y se atrevió a pensar que ella misma también podía brillar Había encontrado las casas de los que vivieron aquí Cada ventana un pozo oscuro Cada puerta un camino sellado Cada calle Un pareje Un pareje Un boss Mierda Esto es un boss Vale 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 Rayo Voy a intentar Rayo Velo Caja Hino Toda Hato Vale Ahí está Tiro Paro Río Ataco Saltan entre ellos Tiro Toca Otra Va Va saltando Vale 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 Venga vamos Que vengan todos Vamos 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 Asa, rojo, boca Puña Tío Hielo, peso Juego Chavo, chavo, choy Pan, doy Chano, hielo Vamos allá Oh, vaya, estos son mucho más fáciles Uy, es que ya Ya tengo Joder Vale Chavo Ahí Ahora ya empezamos a tener Pichos de color amarillo ¿Veis? Qué biopardo Importante no pasar tres cintas veces por encima de la misma porque se apagan Vale Encebarse Y tenemos una mejora disponible, así que vamos a darle Oh, tenemos rayo Perseverancia Vamos a pillar perseverancia O la magia del rayo rebotará contra un insecto más Lo que hacer Porque ahora cuesta Venga, vamos a pillar el rayo Vale, y luego pillamos perseverancia Ahora Cuesta, eh Parece que no, pero Cuesta lo suyo Por aquí Y vamos a ir para allá Rayo Vale, entonces Aquí a mano derecha Hay otro más Vale Así Por aquí Por aquí puedo pasar Pues vamos a ir para allá FDSA Vale Hielo Fuego Uña Cabrones, eh Me van atacando ahí Con Con los de estos Cación Lomo Cación Julio Vale, tenemos una por allí Y esto está en verde Quiero saber qué leches ha pasado Porque ahora de repente ya están todos en verde Pero nadie me ha dicho que ha pasado Nadie me ha dicho que ha pasado Me parece ser que nada Tenía que Vale, vamos para acá Que parece ser que vamos a pillar un Cofre 90 82 23 6 48 0, 3, 25 Bien 4 o 5 fragmentos Acaba de aparecer como Una mancha en el dibujo Que no sé exactamente qué es No sé si es una nube O qué leches es No sé si lo veis Esto de aquí Es lo que acaba de aparecer Pero No tengo ni zorra Aquí es Vale Activamos este Y A todo esto A Ea De Tenemos que pasar por aquí Pero No sé ya Hacia dónde Por aquí Parece que hay un pequeño camino Pero no Vale Y aquí Quizás hay por aquí Alguna luz Que se encienda O algo así ¿Por aquí a la derecha Hemos ido? No sé No, creo que no Hemos ido No, aquí a la derecha No hemos ido Vale DFJK 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 Venga Vale Haremos este Ya Y tenemos Último cofre Que seguramente Imagino que Ese último cofre Será El último fragmento De mapa Y luego ya tocará Ir al boss Perfecto Venga Vámonos A mano izquierda Cojamos el Cofre Que es nuestro Indemnización Dedicada Comprometida Pues no No es el último fragmento A mano Voltio Pi Se ha costado más ¿Eh? Activa Vale Sé que está Este ahora activo Pero también está El del otro lado O sea Al otro lado También hay otro más Tengo muy claro Cuál es el que Debería haber utilizado Vale Con este he subido Para arriba Tres Casa Gol Tiene pinta Que puedo activar Nada Una Tres Brones No me ataquéis De repente Vale Es súper Súper rayante Porque ahora No sé Si puedo ir Por arriba O por abajo Vale Te le mando Ok Se abrieron Unas Se cerraron Otras Vale No está Vierta La del fondo ¿Qué me estás Container? No sé No sé Qué ha pasado O sea No sé Ojo 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 Joder Pie Área Se me matan No sé Dónde tengo que ir Ok Aquí al lado Te le mando El Uy Vale Perra Gracias Ha estado tan cerca Un día de esos Me va a acabar Pillando alguno No sé Que no se está dando las gracias Pero De nada VNM Título Ejecutar Perfecto Oigan No me distraigan Vale Desde aquí Patrono Te le mando Allí está No se abre ¿Por qué no? Ok Se ha abierto Esta de aquí Para poder subir Madre mía Conmutador Ala Se ha abierto Vale Se ha abierto Ahí Vale A ver si Vale A ver 26 84 32 67 15 64 Coño Bien Ahora si Tenemos el Quinto fragmento Y último Del mapa Es como Súper raro O sea No me imaginaba Que la imagen Sería Esto es un tipo Con una Parece como Que con una maleta Y que está Se está reflejando Es decir Lo que estamos viendo En realidad No es el cielo Sino el El suelo O sea Está nevando Ya eso sí que es verdad Que está nevando Se ha creado Como una capa De lluvia ¿No? Está nevando O está nevando No lo sé Pero la cuestión Es que se refleja En el agua En el charco De agua Y se ve la ciudad Y esta persona Y su sombra Que es el Cuarto Fragmento Que habíamos encontrado Vale Vale Vamos No me jodas No me jodas Que Estamos ya casi Piso Luz 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 he dicho Luz Joder No me jodáis Si o sea Como me toquéis A los weddings Me vais a romper O sea Como aparece algún bicho Y no le puedo dar Poca Puña Van a romper El alma Me romper A ver Eh Sé que ha habido Una parte Que me la he pasado O sea Julio Avería Oh mía Oh mía Dios Ah no Vamos a ver Si esto nos dirige Al mismo sitio O que pasa Porque sé que ha habido Uno que me lo he dejado La corrosión Estaba matando A la ciudad Vamos al boss Sus arterias Obstruidas De óxido Sabéis que nos acercamos Al boss No Sus casas Vacías Boss De acuerdo Chicos Estamos preparados Venga Una Dos Y nos metemos de lleno Vamos allá Bossito del bueno Bosa Bacalana Zocon Hoja Mapa Para Uva Una Nota Caja Tara León Uf Curve Cuzón Uf Recordemos que si te quiero La última palabra De uno No va a saltar Al compañero Res Más Tú Tú Nes Res Muy Más Está dando vueltas Me cago en diez Santa Yo Porque eso No salta Me imagino que tienen que estar cerca No Tiene que estar cerca Bien Efectivamente tienen que estar cerca Giro Fama Pez Sacón Bar Mierda Mierda Le piso no lo había visto Nariz Vale Bien Hay un ajo por ahí Jefa Hue No Pino Verde Ala Moda Pedal Quita Ajo Cal Nena Viuda Nena es una palabra que no me gusta nada O sea La borrezco La palabra Vale Ok Simio Y urban Intuyo que se van a juntar Vale Pie y leona Death Gold Otoño Oasis Set Va Set Vale Run Porque va a saltar al de allí Perfecto Casa Casa Bar Vía Perfecto Més Vale Dos Wow Ha saltado ahí a los tres Me encanta Que te ubico ni la tira Me está gustando ese voz Mola Ir conjuntando las palabras Ultra Ahí no le llega Etapa Lloro Barco Golfo Nunca Tira Un gordo de gramo Vale Fuego Estamos con las de fuego Volume Hecho fuego Fuego Luz Luz Si estoy en fuego Estaba en fuego Estaba en fuego Estaba en fuego Me he quedado en diez Me ha fallado ahí Venga vamos Hazlo todo Ahora yo activamos Ahora yo y Vale Wey Chal Oción Para que salte a los tres Y los matamos a los Uña No Chana Para que salte a los Ron Ron Rona Uno Toco Venga vamos Nio Res Doy Vamos a salir Ahí se salta a los tres Y se cargan a los Compañeros Escuela Nexo Como van saltando las palabras Venga Empieza Empieza ¿Quieres saltar? Ese sí que salta Evo Avión Y sabor creo que es Sano Ok Bajo Sana Leve Vamos hombre Sáquenme más cosas Más cosas Vale yo creo que la de Bolivrimo va a saltar ahí Con fire Tres cuartos de lo mismo Más Noche Tú deberías saltar hacia atrás Perfectamente Paz y Olam Vapor Cata Vaya Poco Poco Res Y salta a los dos Es que es perfecto Gemul Luz Espera que salta el de atrás Y salta el de atrás Ron saltará de nuevo Puedo saltar a sur Y tenemos suelo Far y ajo ¿Qué más puedo pedir? Dos Un poquito más Falta de velocidad Ahí Estoy On fire Mierda Que debería utilizar Debería haber utilizado El bicho de los otros Se van a perjudicar Uno y otro Ahora si Pues están ya cerca Vamos a ver Otro Una mierda Me vas a ganar Hombre Casi se me acerca Un bicho Que no me di cuenta Trajo vida Al metal muerto Nos falta Lo peor de todo ¿No? Vale Vamos a activar Bien Perfecto Bajo Vuela Para que le salte Al amigo Vamos allá Y calmó La ira De la tormenta Tiene que faltar Tiene que faltar Hay un boss Ako No un boss No pero Mirad ¿Va a partir Alguien más? Ahí Tío Ya está ¿No? No Vale Me voy a esperar Ok Sal Salta Frío Salta Caja Salta Tarza Debería saltar Pero Paz Salta Mil Y sol Pies Salta Con Pensionario Soy Tul Casa Demasiado lejos Pum Pum Al detrás Piden Aplicable Punta Débil Capital Rezando Porque Las almas Que vivieron Allí Volvieron Algún día Vamos allá Que la mejor Es disponible Y vamos a poner La de Perseverancia Eh No La voy a La voy a Repartir Vale Nos pa' casa Bueno pa' casa no Pa' afuera Nos vamos pa' afuera Yo lo he desbloqueado Ciudad Creación Había Valeado La tormenta Amansando El rayo Salta 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 Salta